A auspicia exclusivo este programa Duty Free Shop Puerto de Iguazú Vení a conocer el mejor Duty Free Shop del mundo Junto al paso de frontera argentino En Iguazú, donde vive una maravilla natural mundial Un saludo 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 Gracias por ver el video. 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 Isn't that the way Everybody's got... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un desafío enorme porque... Y el video... Sigue... Y... 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 Se va a... Y... 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 durante el tiempo que dure el tratamiento. Si bien esto comenzó como un proyecto de realización de un centro de atención a chicos del espectro autista, esto se fue transformando con el tiempo, sobre todo con las conversaciones mantenidas con las autoridades sanitarias de la provincia de Misiones. Y bueno, se llegó a la conclusión de que la necesidad real de tanto de Iguazú como de la región era la de un centro integral que abasteciera a todas las discapacidades y patologías que existen en la región y que hoy no tienen un ámbito físico para ser tratados. De esta manera se brindará alojamiento y contención a través de espacios confortables y amigables, siempre garantizando los servicios y condiciones de salubridad adecuados para hacer frente a las distintas patologías de los niños y adolescentes, residentes y sus familias. El albergue hará de hogar, con todo lo que ello significa. Las familias que tienen que separarse de sus seres queridos y de su lugar de pertenencia en medio de la incertidumbre y el desorden que provoca una enfermedad, encontrarán un ambiente agradable donde podrán mantener las costumbres de familia y así llevar adelante el tratamiento de sus hijos con mucha más fortaleza. Por eso es que junto al gobierno de la provincia de Misiones se están conformando equipos técnicos que ya están trabajando, cada uno tiene distintas áreas del proyecto y estimamos que alrededor del mes de marzo tendríamos terminado el proyecto ejecutivo para el comienzo pronto de la obra de este, yo diría ya, nuevo centro integral de rehabilitación. Para la salud pública de nuestra provincia es muy importante establecer prioridades. Creemos fundamentalmente que la rehabilitación neuropsicológica de nuestros niños, de nuestros adolescentes es fundamental. Y la problemática del norte de la provincia así lo ha entendido. Por eso no existe en nuestra provincia un centro que tenga estas características y nos parece muy importante que en coordinación con este ministerio, en coordinación con el gobierno de la provincia, se pueda establecer justamente un lugar que permita rehabilitar a los niños, dar cumplimiento a algunas leyes como por ejemplo la ley de asistencia al chico autista y a su familia sobre todo. Lugares como este son fundamentales ya que nos permitirán no solamente tener el recurso humano entrenado para dar asistencia al niño enfermo, sino también tener un albergue para que las familias puedan estar sin abandonar a su niño, a su capital más importante. Queremos agradecer en nombre de Puerto Iguazú a la Fundación Grupo London Supply por la obra que está por realizarse, una obra de semejante magnitud donde la comunidad será beneficiada y por el apoyo constante que recibimos desde la Fundación en toda la comunidad de Puerto Iguazú. Queremos hacer hincapié en el agradecimiento a la Fundación London Supply y a la gente que participa en esto, a Mary, a Teddy, por su calidad humana, por tanto amor que nos han brindado en la provincia y por tanto que siguen ofreciendo. Muchas gracias. La Dirección Provincial de Vialidad lleva adelante un intensivo plan de obras para recuperar y mantener 1.443 kilómetros de rutas terradas. Las tareas que se ejecutan en forma simultánea en varias localidades tienen la finalidad de mejorar el estado de transitabilidad de la red vial secundaria, integrando regiones productivas con las rutas pavimentadas. Vialidad solicita a los conductores y transportistas acotar el uso del camino hasta 24 horas después de cada lluvia para evitar el rápido deterioro de estas vías de comunicación que resultan vitales para el tránsito vecinal y el transporte de la producción primaria. Dirección Provincial de Vialidad Eliproda Resguardando el patrimonio de la gente Para preservar el buen uso y conservación del bien inmueble se informa que personal del Instituto, debidamente acreditado, realiza en forma habitual diferentes tipos de verificaciones en su domicilio como constatación del grupo familiar, estado ocupacional, informe social, reclamo de deudas, entre otros. Le agradecemos su tiempo y buena predisposición al recibir la visita de los mismos. A su vez, les recordamos que el Instituto no tiene gestores de ningún tipo, por lo que agradeceremos, denuncie cualquier irregularidad al respecto. Eliproda Construye tu sueño Iproda Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional Gobierno de Misiones Ernesto Niveiro Más de medio siglo de trayectoria comercial basada en la confianza de nuestros productos Ernesto Niveiro Somos la empresa líder en el mercado de la seguridad industrial y personal en Misiones y la región Ayacucho 2329 Posadas Teléfono 3764 42 25 539 Número 3 90 26 22 24 24 25 29 30 30 23 40 39 40 41 41 42 Hotel Temático El Pueblito, en Iguazú. Un alojamiento premium, ecosustentable y rodeado de flora y fauna. Ubicado a orillas de la Laguna de los Pájaros, del Parque Temático Bio Centro Iguazú, en el kilómetro 3, Ruta Nacional 12. Si sos amante de la naturaleza, la paz y la autenticidad, este es tu lugar. Hotel Temático El Pueblito, en Iguazú. Organizá ya tu estadía y reservas a los teléfonos 03757 427 422 y 03757 427 416. Email info arroba el pueblito iguazú punto com. En Inca de Argentina, tu futuro es nuestro presente. Conocenos. El compromiso es de ustedes y el futuro también. En Inca de Misiones, tu futuro es nuestro presente. Inca de Argentina es una familia educativa. Vos sos parte de ella. Trabajamos para poner más donde hay menos. Palabras textuales de María Taratuti, de la Fundación Grupo London Supply, que engloba mucho detrás de estas palabras. Porque justamente el trabajo es lo que nosotros analizamos a posteriori. Nosotros como sociedad vemos los resultados cuando están los edificios, cuando están las inauguraciones. Pero antes, en el medio, hay todo un gran grupo, como dije al principio de Urbano, que trabaja incansablemente. Teddy mencionaba, el presidente de la Fundación, en Punta del Este, Uruguay, en el acto de cierre del torneo de golf Copa Grupo London Supply. Ese fin de semana, Teddy decía, el lunes ya va a haber gente trabajando para lo que va a ser la próxima edición, la número 14, del verano del 2018. Y esto es importante porque resume todo, resume un año de trabajo para ver lo que va a ser ya en el 2018. Ha sido un año económico muy difícil para todos. Y esta gente, este grupo humano, siempre está. Y esta gente, este grupo humano, siempre está. Y esta gente, este grupo humano, siempre está. Suma el aporte para la Fundación, así que está bueno. ¿Cómo es el hecho de que este torneo va a permitir que en Misiones se construya un centro de rehabilitación para chicos, para todo tipo de enfermedades? No, no, la verdad que creo que es muy positivo. Obviamente por lo que vengo leyendo y todo lo que hace la Fundación es un paso más y bueno, un gran avance. Y bueno, la verdad que se ocupan de cosas que por ahí otros no se pueden ocupar o que por ahí quedan excluidos. Así que más que interesante. ¡Suscríbete! 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 argentinos, y también hay jugadores paraguayos y brasileros. ¿Cómo analizás este fin solidario que tiene el torneo Copa London Supply? El fin solidario me parece lo más importante, sin lugar a dudas, me parece que entre todos podemos marcar una diferencia y estamos cubriendo espacios que el Estado tal vez está dejando libres y tenemos gente con muchísima necesidad, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, y me parece muy importante que todos tomemos conciencia y querramos hacer algo al respecto y que lo hagamos desde un lugar de salud, de criterio, de solidaridad y de generosidad. Genera un valor agregado el hecho que haya mucha gente que tiene también ese granito de arena en cuanto a lo que es la parte organizacional, ¿no? Sin duda, creo que nos hace sentir muy bien. Para nosotros es un momento especial, primero porque nos reunimos con un objetivo, segundo porque se arma una sinergia que tal vez no tendría un equipo de trabajo si no sabes que el bien es el fin de todo eso que estás haciendo. Que cada año el premio mayor, digamos que lo recaudado, aumente. ¿Eso significa también que esto se haya transformado en algo masivo, que mucha gente apoya? Significa eso y significa también que vieron lo que hicimos el año anterior. Entonces, si vos haces una recaudación y al año siguiente tenés para mostrarle a la gente qué se hizo con esa plata, porque a la gente le cuesta también ponerle dinero. Entonces, qué se hizo con su esfuerzo, con su participación. Y ver el tamaño y las dimensiones de las cosas, dice, bueno, ok, este año puedo hacer un esfuercito de penitas más grande, pero ese esfuercito de penitas más grande sumado entre todos es la diferencia. ¿Quiénes son los protagonistas acá? Los protagonistas acá son los jugadores, los inscriptos. Gracias a ellos se está desarrollando la décimo tercera edición de algo que surgió hace 13 años. Hace 13 años creíamos que un evento deportivo podía llevar a la solución de muchos argentinos. No nos equivocamos. Lo aquí recaudado tiene un destino muy solidario. Nosotros, el grupo nuestro, somos adelantados. Yo cuando digo adelantado me recuerdo a Pedro de Mendoza. No, es cierto, porque en este mundo dinámico hay que ser adelantados. Y nosotros lo somos, ¿por qué? Porque internacionalmente se está discutiendo que las empresas no solamente tienen que dar puestos de trabajo, tienen que estar junto a los dirigentes y estar junto a la gente. Porque en el mundo había dos divisiones. Una de ellas terminó. La otra la tenemos que reformar para que la distribución sea más equitativa. Nosotros, desde nuestro grupo, tratamos por todos los medios de que en las zonas que nos desarrollamos laboralmente, la comunidad tenga un derrame. En el caso de Puerto Iguazú, así lo hicimos. Cuando decimos que parte de la recaudación es para nuestros viejos. Yo ya pasé los 70 y sé lo que es llegar a esa edad. Cuando necesitamos el afecto. Y nosotros a través de esto que estamos realizando entre todos nosotros, le damos afecto a nuestros viejos. Esos viejos olvidados. Y no solamente los viejos. Las personas con discapacidades. Y no solamente eso. Estamos tratando de que en nuestro país la educación tenga un rol protagónico. Porque es la única forma que vamos a desarrollarlo. Y a través de un evento deportivo lo estamos consiguiendo. Señores, muchas gracias por todo lo que hacen. Muchas veces con Urbano fuimos protagonistas de lo que fue el desarrollo del emplazamiento del complejo educativo Barrio Primero de Mayo en Puerto Iguazú. Empezó con una historia. Con un pedido. Con un pedido de la directora Luli a Teddy por una bomba de agua. De ahí nació todo. Fue el génesis que después, mucho después, nos encontramos hoy con la escuela 875 Doña Mercedes García de Taratuti. El BOP 106 secundario Don José de Taratuti. El jardín maternal Madre Teresa de Calcuta. El hogar San Ramón, muy cerca de ahí. La capilla, actualmente en construcción. Y todo esto para construir una linda historia, no solo de Iguazú y de Misiones. Sino una linda historia futuro de un complejo educativo que cambió toda la cara visible de un barrio. Calles de tierra en antaño. Avenidas de asfalto de acceso hoy en día. Centro integrador comunitario. Destacamento policial. Todo esto que se fusionó en lo que hoy ha sido donado a la provincia y que es de todos nosotros. No solo responsabilidad social empresaria. Sino un gran corazón. LASAM Maria Eso es lo que ha sido que no se fusionó en lo que hoy ha sido el mundo. LASAM coronavirus se convirtió en el libro de San Ramón. El marqu quantities de la familia.